Mira esta línea. Y ahora, mira estas tres líneas. ¿Puedes decir cuál de ellas coincide con la primera línea? ¿Y qué tan seguro estás? Mantén ese pensamiento y escucha esta historia, porque la mayoría de personas puede equivocarse en esto. Érase una vez, en la víspera de una fiesta religiosa importante, un niño de 7 años que observaba a su abuela mientras servía una copa de vino extra. Cuando el niño preguntó para quién era la copa, ella dijo que era para el profeta. El niño no le creyó, así que su tío le dijo que solo observara la copa de cerca. Lleno de expectativa, el niño miró fijamente la copa. Y de repente, creyó ver que el nivel del vino bajaba un poco. En 1951, décadas después del incidente, nuestro niño se convirtió en un pionero de la psicología social, decidido a racionalizar lo que realmente sucedió esa noche. ¿Desapareció realmente parte del vino? ¿O se lo hicieron creer? Para descubrir la verdad, ideó un experimento para investigar si la presión de los compañeros puede ser lo suficientemente fuerte como para cambiar nuestra percepción y hacernos creer en cosas que no son ciertas. El experimento de conformidad de Solomon Ash se llevó a cabo con 123 estudiantes universitarios, varones blancos, a quienes se les dijo que formarían parte de un estudio de juicio visual. Cada estudiante fue presentado a un grupo de otros 6 a 8 estudiantes que eran, de hecho, actores que ya sabían de qué se trataba el experimento. Luego, se reunió al grupo en un salón de clases y se les mostró dos tarjetas. La primera con una línea, la segunda con tres líneas. Luego, se le pidió a cada estudiante que dijera en voz alta qué línea en la segunda tarjeta coincidía con la primera. El grupo estaba sentado de tal manera que permitía que los actores respondieran primero, dejando que el participante real respondiera al final. Durante las dos primeras rondas, los estudiantes falsos, también conocidos como confederados, dieron la respuesta correcta y el estudiante inocente, conocido como el sujeto, dijo lo que pensó que era verdad. En la tercera ronda, los actores comenzaron a responder con una respuesta claramente incorrecta. Durante las siguientes 12 rondas, denominadas las pruebas críticas, todos los confederados darían la respuesta obviamente incorrecta. Así que, el estudiante inocente podría ignorar a la mayoría o ignorar la verdad. Entonces, ¿qué les dijo el experimento a los investigadores? Después de completar 18 rondas con los 123 sujetos, el experimento llegó a la siguiente conclusión. 23% de los estudiantes siempre dio la respuesta correcta. 72% se conformó con la mayoría al menos una vez. Y el 5% sucumbió por completo a la presión de grupo y siempre dio la respuesta obviamente incorrecta. El trabajo de Ash también mostró que si solo un compañero respondía correctamente, el efecto de la presión de los demás compañeros disminuía sustancialmente. El experimento también mostró que las opiniones de tres compañeros son suficientes para influir en un estudiante para que cambie de opinión. Aumentar el número más allá de tres confederados no aumentó los niveles de conformidad con los demás. O, dicho de otra manera, si tres personas dicen algo obviamente incorrecto y no hay nadie que esté en desacuerdo con ellos, muchos de nosotros estamos de acuerdo con la respuesta incorrecta y comenzamos a mentir debido a nuestro deseo profundamente humano de encajar. Desde entonces, el experimento de Ash ha sido replicado con éxito muchas veces y el efecto sigue siendo significativo, especialmente entre mujeres y grupos de pares homogéneos. En 1955, Ash dijo, La tendencia a la conformidad en nuestra sociedad es tan fuerte que los jóvenes razonablemente inteligentes y bien intencionados están dispuestos a llamar negro al blanco. Este es un asunto de preocupación. Plantea interrogantes sobre nuestras formas de educación y sobre los valores que guían nuestra conducta. ¿Qué opinas? ¿Te habrías conformado o te habrías apegado a la verdad? ¿Ves el efecto de Ash en tu vida diaria o en las redes sociales? ¿Y qué pueden hacer los adultos o educadores para dar a los jóvenes de hoy la fuerza para ponerse de pie y decir la verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra Sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en SproutsSchools.com